Déjate llevar vuestra discusión. Claro, tú eres tan observadora, nos ha costado lo de los restaurantes. Claro, no, y es que estaba escuchando lo de la entrevista, porque también Pablo, claro, hasta estaba hablando con gente en Módena, que son gente bastante bien agrada, y claro, te contaban cosas que a lo mejor no te cuadraba. Bueno, entonces... Te recordamos las normas brevemente, van a ir saliendo parejas, tú tienes que adivinar si son parejas consolidadas y reales, o se acaban de conocer hace un rato y están disimulando, ¿vale? Vale, pues que entre nuestra primera pareja, por favor, dentro Natalia y Cristian. Aquí está Natalia y Cristian, ¿qué tal? Buenas noches, chicos. Hola. Hola. Buenas noches. ¿Vivís en Madrid? Sí. Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo? Bueno, yo de toda la vida. Y yo desde hace 13 años. ¿Y cuándo os conocisteis? No, a ver, vivimos con nuestros padres, eso sí es verdad. Cada uno vive en su casa, sí es verdad. Nos conocimos hace dos años. Sí. ¿Y dónde fue? De fiesta, en una discoteca por capital. Era por el nombre de la discoteca, pero... Claro, es que Madrid es la capital de Spain. Salís mucho los fines de semana. Sí. ¿Y dónde os gusta ir? Sí salíamos, sí salíamos. Nos conocimos, ella salía con sus amigas, yo salía con los míos. Y bueno, salimos de copas y bueno, yo la vi y bueno, empezamos a hablar por Instagram y ya nos fuimos conociendo. Quedamos y ya es de... ya dos años. ¿Y quién baila más cuando salís por ahí? Yo. Le gusta el twerk. Baila, baila mucho. Vale. A mí me gusta más el tornillo. Me encanta cómo se va a Penélope. ¿Eh? No sé. Yo es que lo tengo claro. Esta vez. ¿Quieres preguntar alguna cosita más? La cara de sospechar de Penélope me ha pasado. ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Bueno, yo me fijé en ella, los tatuajes, porque tiene tatuajes por todo el cuerpo. Y bueno, pues ella es rusa. Hacemos un muchísimo contraste, porque yo soy de Guinea Ecuatorial y somos el sol y la luna, la verdad. ¿Y qué es lo que más te gusta de él? Que se puede hablar las cosas y es muy simpático. Se le ve más gente, la verdad. La verdad que es un tío... Es muy simpático, sí, eso ya lo veo. Está nervioso. Pero algo más personal. Pues que cuando hay problemas, podemos solucionarlo en un segundo. Sí, que hablamos de todo. No, que hablamos de todo. En un segundo ruso. Bueno, pues digo lo que creas. Yo creo que no sois pareja. Dices que no son pareja. Sí, la respuesta es... ¡Que no son pareja! Gracias, chicos. Gracias, muy bien. Gracias, chicos. Es que me hacen genial, ¿verdad? Me encanta tu cara de sospecha. No, no, cuando te pones en modo detective... Sí, 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 muy bien. Vamos con la siguiente pareja. Vamos con la siguiente pareja, que son Atalía y Alejandro. Buenas noches. Hola. 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 ¿Es Atalía o Atalía? Atalía. 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 Sí. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Dos años. ¿Dos años? ¿Y tenéis hijos? Por separado. ¿Cuántos? Pero sí. Yo cuatro y ella dos. Madre mía. Muy bien. Buena casa ahora. Por vivir... ¿Y se llevan bien los niños? Sí. Sois como los serranos, tenéis que poner el pestillo en el baño, ¿eh? Que luego pasan cosas... Total. Que yo lo he visto, ¿eh? Mmm... Vaya, 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 vaya. ¿Y en vuestra casa la tranquilidad no existe? No. Al principio no. ¿A qué hora se acuestan legalmente los niños? Perdona, al que no tengo niños. O sea, ¿a qué hora es obligatorio? ¿Pero qué te crees que hay toque de izquierda, Pablo? Una trompeta, ¿no? Es después del hormiguero. Sacaba el hormiguero y a dormir. ¿Y en la intimidad cómo le llamas tú a él? Como algún mote cariñoso. Feíto. Feíto. Qué bonito. Qué bonito. Para que no se le suba a la cabeza, claro. ¿Y cómo le llamas tú a ella? Asquerosi. ¿Cómo le llamas tú a ella? ¿Tiene algún mote? Yo la llamo Sosita. Me encanta. Feíto y Sosita. Feíto y Sosita. Feíto y Sosita. Es demasiado original. ¿Os gusta jugar a juegos de mesa? No. A mí sí y a ella no. ¿Y a qué juegas tú? Yo a las cartas, sobre todo, al mus. ¿Y por qué no te gusta jugar con él? Ni con él ni con nadie. No me gustan los juegos de mesa general. ¿Y vais al cine mucho? No. ¿Y tú tampoco? Eso no está bien. Somos más de casa, más de series. Ya sabemos por qué te llamas Sosita, Talia. ¿Y cuál es la última serie que habéis visto? ¿Perdona? ¿Cuál es la última serie que habéis visto? Pues estamos viendo... Estamos viendo The Crown, ¿no? Sí. Peppa Pig. También. Es que pasa una cosa. Es que pegáis mucho como pareja, pero hay algo que no cuadra. Hay algo que no cuadra. Hay algo que no cuadra. ¿Cómo fue el primer beso? Pues ni me acuerdo. Pues mira... Creo que fue en el coche. ¿Y tú recuerdas dónde fue? Sí, fue en el coche. ¿En el asiento de adelante o en el asiento de atrás? ¿A qué hora? ¿Qué día? Un día por la mañana. ¿Un fin de semana o...? No, no. Estaba yo en un curso y me vino a buscar y... Y surgió el primer beso. Perdona, ¿te vino a buscar, abrió la puerta del coche y te besó? No, yo me metí en el coche y me besó. Ajá. Y él... Hola, buenos días. Tracatrán. Directamente. Porque ¿dónde os conocisteis vosotros? ¿Él tiene alguna manía que te moleste a ti? ¿Manía? ¿Tener hijos? Yo creo que no. ¿Y ella? Yo creo que no. Ella, bueno, de su carácter que es un poco enfadica, pero manías no tiene. Uf. Bueno, pues es que eso no me lo creo yo. Lo de que digan uno del otro que no tienen manías. Ajá. No. Vale, decide. Dices. ¿Tú dices qué? Pegáis mucho. Si no sois pareja, no sé, pegáis un montón. Pero yo digo que no otra vez. Dice que no. Y la respuesta es... Que es... ¡Sampalos! ¡Gracias! ¡Ay, qué rabia me da! ¡Qué rabia me da! ¡Los colados! Aquí tenemos una foto random de los dos que demuestra que efectivamente Sampalos. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias. Me da una rabia. No se acuerdan del primer beso. Claro, pero es que justo si no se acuerdan es más real. O sea, porque si se lo inventan... Bueno, hombre... Nunca se sabe. Es que cada uno es cada cual. Claro, es el primer beso. La gente es muy variable. Ya, ya, ya. La gente que el primer beso... Pero el caso es que pegaban mucho. Una parejita más, ¿no? Vamos con otra. Una más, una más. Vamos con la tercera pareja de la noche. Están Mariano y Alba. Hola. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Buenas. Hola. Muy bien. ¿Qué tal? Bien. Bueno. Dale, 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 dale. O sea, solo ha sido un fallo y pegaban como pareja. Casi es un sí. Ya. Aunque has dicho que no. No pasa nada. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Siete meses. ¿Siete meses? ¿Y dónde os...? ¿Estás contento? Lo has dicho como si fuese una condena. No, no. Han sido siete meses maravillosos. Muy bonitos. Estamos muy contentos. Sí. Qué bonito. De éste que nos conocí. ¿Y dónde os conocisteis? Pues nos conocimos a través de Tinder. ¡Oh! Hay poca gente que se conozca por Infojobs, la verdad. ¿Conoces ya a la familia de Alba y tú a su familia? Sí, sí que conocemos las familias respectivamente. Exactamente. Ah. ¿Y sabes ya qué es lo que más le gusta comer a él o lo que más le gusta comer a ella? A él, sí. Le encanta la pasta. ¿Y a ella? Y de comer, materialista. Pues a ella su comida favorita es la paella. Y tengo que añadir, hablando de comidas, que hace unas tortillas de patata buenísimas. Después de la pasta es mi comida favorita. Las suyas, ¿eh? Solo. A ver, ¿puedes inventar la paella de tortilla a ver qué tal? Lo podría probar, la verdad. A ver qué tal. Pues sí, seguro que me gustaría. Seguramente. Y no sé, la verdad, es que estoy un poco picada con lo de los Javis y que ahora me van a ganar. Claro. No, no, no te preocupes. De momento vas empatando. ¿Pero qué es lo que más te gusta de ella? Pues lo que más me gusta es que coincidimos mucho en la personalidad que tenemos, en el humor. Tenemos mucha química en eso. Ah. Sí. Parece que os lo pasáis en grande. Sí. No. Y para ti, ¿qué es lo que más te gusta de él? Pues eso, que somos iguales en cuanto a humor, tenemos el humor muy parecido. Él va tirando al humor negro, yo también. Entonces es un poco ahí. Vale, vale. ¿Y dónde vivís? ¿Juntos? No, no vivimos juntos todavía. No. Está difícil. Anda al paso. Mira, no sé. Me estáis despistando mucho, ¿eh? ¿Tenéis de algún mote uno para el otro? No solemos. O sea... No tenemos nada especificado. Si nos llamamos, nos llamamos... Depende, es que depende. Cari, como mucho, pero no hay nada... Pero tampoco. Yo es que tampoco soy de por él. No hay nada marcado en con cariño. A veces ni os llamáis. ¿Y tú crees que él está obsesionado con algo? Sí. ¿Con qué? Le encanta jugar al fútbol. O sea, está obsesionado. Y con la Play, también. Soy muy pesado con la Play. ¿Y ella? Pues ella tiene una cosa que yo no soporto. Está todos los días con los cascos de música puestos. Ahí va. Claro, eso no te oye cuando hablas. Hasta comiendo, incluso, en casa. A lo mejor es para no ir a Play. La música hace falta. Pero que muchas veces estoy hablando la alba, alba, alba. Y no... Y está con los cascos. Bueno, pues yo lo siento. Y si me equivoco, pues me equivoco. Pero yo siento que no son pareja. ¿Y? Que no son pareja. ¡No son pareja! Gracias, chicos. Bien, bien, bien. ¿Muy bien? ¿Una más? Una más, a ver. Ah, una más. Venga. Una más. Pues vamos. Vamos a pedirle permiso a Antena 3, en directo. Antena 3, permiso, por favor. Pues que entren a Arturo y a Dina. Vale, porque faltan unas dos. ¡Faltan unas dos! Aquí llegan... Hola. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Alina y Arturo. ¿Qué me miras así? Ah, pues es que me asusta. Me gusta verte como sospechas, ya te lo he dicho. Me encanta. ¿Hace mucho tiempo que os conocéis? Sí. ¿Cuánto? Del 25 de octubre del 2021. Ah, que tienes la fecha apuntada y todo. Ojo, eh. Qué bonito. Te acuerdas, ¿no? ¿Y cómo os conocisteis? ¿Dónde? Porque tenemos amigos en común. Nos presentaron. ¿Y ya desde ahí? Desde ahí ya la cosa fue. Poco a poco. ¿Pero os presentaron en plan, mira, conócela, que os vais a gustar? O de casualidad, sí. Bueno, un poco de casualidad. Estábamos en una fiesta, todos juntos. Ya, una cosa lleva a la otra, claro. ¿Y vivís juntos ahora? Sí. ¿Aquí en Madrid? No. No. En Talavera de la Reina, en su casa. Vale. La de Leticia. ¿Qué te gusta de Alina? Está gracioso. No sé, alguna vez es. Alguna vez está gracioso, ¿verdad? La verdad es que... Yo lo digo ya. Es un piopazo. Que sois pareja. Dices que sí. Sí, y... ¡Sí, que sois pareja! Tres, cuatro, empata con los Javis. Pero ya no tengo el récord. Estáis empatados, ¿no? Claro, claro. ¿Ya está empatados? No, pero está guay porque eso cuando vengan los Javis otra vez, se lo volvemos a hacer y así va a ir luchando. Hay empates. Siete de ocho los dos. Gracias.